Hice un video de las razones por las cuales no jugaba en UniversoCraft Hice otro video en el cual les explicaba por qué no jugaba en Hypixel Ahora toca el por qué no juego en Sonecraft Y la verdad es que tienen razones distintas Quiero aclarar que Sonecraft se me hace demasiado buen servidor chicos Es muy bueno De hecho les recomiendo que entren Simplemente que voy a decir por qué no he entrado yo últimamente a jugar Y por qué ya no he grabado Ni streameado Y también quiero aprovecharles chicos para comentarles en el video Que tengo un proyecto en mente Un proyecto en el cual necesito Youtubers, youtubers de Minecraft Necesito que me comenten en tanto Twitter o en los comentarios Youtubers que quieran tener unos ingresos extras sin hacer absolutamente nada chicos Comentenme youtubers que quieran entrarle al proyecto Va a estar muy bueno Y yo me contactaré con ellos Primer partidita chicos y quiero pedirles disculpas porque se va a escuchar tremendo eco ¿Por qué? Porque estoy en una nueva habitación en la cual pues no estoy acostumbrado a jugar Así que va a ser Zero dentro de poco Tengo muchas cosas que contarles Un proyecto interesantísimo que contarles Que fue el que les hablé en la intro Y es que este compañero no me deja ni hablar No me deja ni comentar Y va casi full iron Yo voy full diamante Compañero usted sabe perfectamente lo que está haciendo al venir así acá Y arriesgarse Pues creo que no compañero Lo mato Y viene el otro de su ratonera Sale de su ratonera Lo voy a tener que matar Le gano No se va a volver a meter Increíble Tengo pico por aquí Espadita de oro que tenemos por acá de este lado La espadita de oro se va a romper en cualquier momento Así que voy a tener que cambiar a la de hierro Y necesito pico Pico por aquí Le mato No esto es increíble Sonicraft tiene cosas muy raras Y una de las cosas más raras es que ya solamente queda esta personita Que la partida duró dos segundos Y este compañero es el último que queda Así que lo voy a tener que matar Lo voy a tener que asesinar Pongo agua Me pone Me da un hit Y voy a hacer un enlistado de las cosas que no me gustan de Sonicraft Y no es que no me gusten Es que no me acostumbro a jugarlas Porque tiene rato que no juego en Sonicraft Tiene cerca de dos años Porque últimamente he estado jugando únicamente en HiCraft Compañero voltea Le mato Uy Casi me sacan volando Esto es increíble Ok primer tema chicos Las cosas que hay en los cofres Hay demasiadas cosas Como que hay mucha cosa innecesaria Si se dan cuenta en un cofre me pueden salir Tres tipos de pechera Uno de WTF Bueno segunda cosa que es el tema que les quería decir Es este Hay hackers Yo no entiendo como pudo haber hackers En pleno 2022 en un servidor Pero no es que no entienda que haya hackers No entiendo como hay hackers tan obvios O sea es un hacker con anti-notback O sea esto es increíble gente Supongo Uy WTF Casi me tiran Estuve a punto de morir Y de este lado ya se están peleando De este lado ya se están dando guamazos Compañerito me va a sacar volando por favor Y le mato Ah quiere foto Le mando saluditos Saluditos al compañero Voy Se llama No le alcance a ver bien el nombre Pero lo voy a matar Lo voy a matar compañero Le mando saludazos Lo siento pero que si yo tiene que ser tryhard Que si yo nació tryhard Morirá tryhard Y el último compañero campeando Es que hay muchas cosas que decirles Pero el primer punto es El loot El loot no es bueno No es de mi agrado Compañero muere Me muero con usted Ganamos la parratera Y bueno el problema principalmente Es cuando te toco una hacha Si te toco Ven Vean cuantas cosas Tengo tres botas Y si me hubiera tocado una hacha Al principio Hubiera tenido como que Muchísimas cosas en el inventario Es más Me hubiera llenado el inventario De una Y si yo mataba a este compañero Iba a intentar agarrar sus cosas Pero no las iba a agarrar por completo Porque Pues iba a tener el inventario lleno Compañero Usted lo que tiene Es la distracción llena Usted también Compañerito O sacamos volando dos personas En un instante El tercero El tercero en salir volando Lo saco volando Lo mato una de dos O muere O sale asesinado Por el vacío Si creo que si lo asesiné Si bueno si lo matamos Suena muy raro O sea si yo pusiera la pantalla en negro Estuviera diciendo Es que lo voy a matar Es que lo voy a asesinar Suena demasiado raro Pero lo bueno que youtube Entiende que estoy jugando Un juego de cubos Y que tengo que matar a la gente de aquí Pero bueno miren Ya se me llenó el inventario Aquí hay cosas en el piso En el inventario Y el problema es que Hay muchas cosas que necesito Como que Lootear o aprender a A refiliar O muchísimas cosas Compañero flex Le mato Le mato No Un hit Me queda un hit Compañeros como puede ser posible esto Y me pone en el chat Que eso Bueno es que en realidad Si hay muchísimo focus Me pone cógeme Los amo amigos Me da risa cuando se emocionan demasiado A ver Le mato Compañero Esta absolutamente nada de vida Le doy un hit Le doy otro hit Lo sacamos volando Ganamos la partida Y esto es increíble Las partidas son un No parar Tuve que cambiar de modalidad Y me encuentro un quesillo con S Y se llama Quesillo TY Y tiene el skin de Dano hermano Que es lo que esta pasando Aquí en Sonicraft Y bueno para cambiar Ya me llega este compañero Que onda No no entiendo nada Que El fo Llamenme loco Yo no se si esto es focus O que diablos fue Gente capaz me precipite un poco Pero bueno el segundo punto es nada mas y nada menos Que tengo solamente un bloque Y no me gusta que Sonicraft solamente me de un bloque Mentira chicos El segundo punto es que no tengo rango Por lo tanto Todos me ven como super quesillo Y pasan cosas como en la partida anterior De que me focus sean en dos segundos En dos segundos Me matan Son los dos mismos segundos Que tome en destruirle la cama a ese compañero Y en arruinarle la partida Le metemos Gtwitch Y asesinado Uy miren no se si es del texture pack O del servidor que se ven las partículas hermosas y preciosas Por cierto El texture pack lo tendran en la descripción chicos Por si quieren usarlo Jugar con el Etc etc Que por cierto Esto de los texture packs Me recordo hablarles acerca del proyecto que les dije Si ustedes chicos Conocen a youtubers Creadores de contenido Grandes Ya sea de 10 mil suscriptores 5 mil suscriptores 30 40 50 mil 100 mil 1 millón O los que sean Agradecería demasiado Que me los comentaran En mi tweet Que hice En twitter Obviamente Que supongo que para este momento Ya voy a estar haciendo el tweet O ya va a estar público Así que simplemente comenten en el tweet Arroba No se Arroba Cubo Arroba Angel Stax Arroba Chifrit Arroba Los que conozcan Los que quieran También pueden comentármelos en los comentarios Por aquí mismo en youtube Pero de preferencia en twitter Para que yo pueda ponerme en contacto con ellos Con los creadores de contenido ¿De que va el proyecto? Solamente les puedo decir a los creadores de contenido Así que pues Ellos sabran Yo no les puedo spoilear mucho Porque es un proyecto que tengo entre manos Así que el hype que tengo es demasiado chicos El que deben de tener ustedes Es extremadamente más Así que por favor Pónganse pilares No WTF Este hombre me llega WTF ¿Qué? ¿Cuánto me quitó? Tío mío ¿Por qué pasó esto? No lo puedo creer Y bueno Aquí se abre el segundo Bueno el tercer punto Que ya no sé si es punto malo O bueno Es algo curioso Dejámoslo como dadito curioso En vez de como punto negativo de Sonicraft Simplemente es un punto de que El KB es muy distinto a otros servidores Pero es distinto muy bueno A mí me gusta Pero no me acostumbro Ese digamos que es el punto malo Que no estoy acostumbrado a venir a pelear aquí en Sonicraft Porque tiene un KB muy distinto al de Astral Tiene un KB muy distinto al de Ghostly Al de Highcraft Y al de Hypixel O sea que todo es muy distinto Compañeros Y pues obviamente yo no me acostumbro Chifritcito Va a morir Le metemos cañazo Me mete con vaso Le meto un hit Y muertísimo Pero bueno entonces ¿Qué quiere decir esto chicos? Que yo me tengo que acostumbrar al servidor El servidor tiene un KB muy bonito La verdad me gusta Pero no me acostumbro Y obviamente me pueden combiar O yo puedo meter unos combos muy raros Porque pues obviamente No me acostumbro Compañero Lo sacamos volando de una manera Que ni yo entiendo Con base a lo de los youtubers Van a tener un ingreso extra Con este proyecto Que es un ingreso extra No tienen ni siquiera que editar un video Que grabar un video O algo por el estilo No tienen que hacer nada Va a ser un proyecto Que simplemente tienen que hacer Como que Bueno ya me quedaré con ellos De hecho Gente que no tiene muchos suscriptores Si tienes 10 suscriptores 10 suscriptores También vas a poder entrar A un proyectito Que anda por ahí en mente Que vamos a ver Como lo acoplamos Pero también es para que tengan Un ingreso extra Así que si están interesados chicos Esperen a los nuevos videos Porque en los nuevos videos Les diré del proyecto Y bien Siguiente puntito Que ya ni lo tomé muy en cuenta O no le presté la atención Que debía Creo que A fuerzas Iba a venir alguien Iba a venir alguien Ya sentí el focus Les digo El punto Creo que fue 2 O no me acuerdo Que punto fue el que les dije Pero se hizo real El focus El focus no me gusta Porque no tengo barra nick No me quitaron el rango youtuber Porque yo si lo tenía Lo tenía hace 2 años creo Razón por la cual Me lo quitaron No lo se El compañero que acabo de matar Me puso capo que si Así que pues Gracias Y bueno La razón siguiente Es el hack Los hacks Aquí hay mucho hacker chicos Porque creo que Antes de grabar Me encontré un par de hackers Ni siquiera uno A varios Con anti noteback Y hacks muy comunes Que digo como es posible Que haya este tipo de Se suicide este hombre Que es lo que le pasa A este compañero Pero bueno Son hacks muy lógicos Muy obvios Y que creo que una consola Debería de rastrear Más fácilmente No se si ya lo banearon Al compañero de hace rato O no Pero pues espero que si Y bueno Otra cosa Los hackers Siguen siendo presentes En este servidor Tanto como en otros Bueno De hecho Creo que más aquí Que en otros Hace años Hace 2 años Había muchísimos Claro Y el último punto Que olvidé decírselos Por completo Que es el punto Del por qué Me vine a Skywars Otra vez Y ya no seguía Ahí en Bedwars Casi me caigo Casi me caigo Por segunda vez No lo puedo creer Compañerito Muera Muera Por favor Porque no quiero Que nadie De los que fueron testigos De que me iba a caer Casi dos veces Siga vivo Bueno Uy Este hombre Casi me tira El siguiente punto Es la poca gente En Sonicraft Ya casi no hay gente Aparte de que es un servidor En donde la mayoría De las personas Que entran Son de España Más que de Latinoamérica Obviamente hay mucho Latinoamericano Pero normalmente Más de españoles Y los españoles Tienen otro horario Por lo tanto El horario En el que yo puedo jugar O en el que ellos Pueden jugar No es el mismo Que pues Que el de nosotros O que el de ellos Y viceversa O sea No podría desempeñarme bien En una partida Jugando Bedwars Porque normalmente O en varias partidas Jugando Bedwars Porque normalmente Las partidas De Bedwars Pues tendrían que ser Con otros contrincantes Y lo que pasa Aquí en Sonicraft Es que juego Diez partidas Y de las diez partidas Me salen jugadores Repetidos ¿Por qué? Porque hay pocas personas Jugando Termina mi partida Y casi casi Es que los que Estaban fuera Estaban esperando A que los de la otra Partida entraran No sé si me explico Pero el caso Es que hay pocas personas Y no podemos jugar Libremente muchas cosas Este hombre Se quemó solito Y no podemos jugar Varias partidas De Skywars O de Bedwars Bueno de Skywars Si porque de Skywars Creo que Como es más rápida la partida Pues creo que no sé What the fuck Otro bug Es que ya no entiendo Sonicraft por favor No te eches flores En este momento Porque estamos hablando Un poquitín mal de ti Bueno no Es que como tal La verdad es que Skywars de Sonicraft Me gusta demasiado Lo que sí es que Desde un principio Se me hacía como muy copia De Hypixel No sé ustedes Tiene el mismo mecanismo Y todo este compañero No lo entiendo Pero bueno compañero Creo que lo voy a matar Lo voy a terminar matando Y es que como hay mucha gente rara Y hay mucha gente nueva Eso sí Sonicraft en sus momentos En sus buenas horas Hay mucha gente Y como hay mucha gente Hay gente nueva Que no sabe Cómo jugar Minecraft En 2022